Vamos equipo ¿Sabes? Ya estamos en espacio aéreo, Chico Bien ¿Cómo lo llevas? ¿Por qué no me has entregado? ¿Podrías limpiar tu nombre? Claro Pero no habría detenido a Sincluso Además Has empezado a caerme bien Vaya Elena Oh, Dios mío Un puerto al sótano ¡No! Eh, Leona Qué gracioso eres, tío Eras el gracias De la clase No, quita, quita ¿Cómo que un momento? Muere cabrón Me ha matado Me ha matado ¡Socorro! ¡Ay! Hostia, me da un toque, eh Casi me hace insta-kill Cabrón Joputa Maldita sea Leon, Elena ¿Me recibís? Algo le pasa al mamparo de presión Id a la cola del avión Y averiguad qué es Vale No habrá por aquí No, ¿verdad? Cago en... Bueno, da igual Vamos Vale, va Vale, la me calva es destruyendo todo Porque... Por el odio, ¿eh? Flipa Capaces de... Tirar abajo aviones Enteros Ah, qué bien Ah, ahora me siento más seguro ¡Ay! No, coño Ceguita Vale Perfecto Ay, cuidado Vamos Vamos Aquí, cuidadito Hostia Ha vuelto Hola, portal Al sótano Mierda Está soltando ese gas Deshagámonos de eso Por la escotilla ¡Eso intento! Joder Más deprisa, coño Ahí te vas, cabrón Toma Me lleva con una caja de regalos Me lleva con una caja de regalos El avión está ascendiendo A la cabina Elena, tenemos que irnos Casi nos la lía el portal Sotra, ¿eh? Vamos, espérate Que nos la ha liado ¿Qué cojones? Falsa Quitaos del medio Gracias ¡Ay! Ay, de nuevo Gracias por dejarme el sitio libre Vale, guay Yo tampoco, Leon Vale Vale Ahí te quedas Me toca Venga, va Vamos como el Fortnite Vamos, picado Primero apaga el tirón automático Para poder pasar a manual Ahora pulsa el tercer botón De la cuarta hilera Del panel superior Vale Ahora tira de la palanca De la derecha Vale Vamos Dale Elena Buena Elena Buena Venga Resistamos Vamos Esto es como el Fortnite Va Ahora nos tiramos todo En paracaíd Hola La one Boom Aterrizaje Perfecto Si escucháis voces en mi hermano Se está insultando con todo el mundo en internet No, no, no Se le llama Antonia Al rubio Sherry ¿Qué estás haciendo aquí? Le estoy escoltando Ya Me dijeron que eras agente ¿A qué has venido? A buscar al culpable de todo El consejero de seguridad nacional Siggins ¿Qué? Debe tratarse de un error Estoy a sus órdenes ¿Es tu superior? Ahora mismo vamos a reunirnos con él ¿Dónde está? Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Yo me ocupo de esto Creía que las órdenes eran evitar contacto Con cualquiera Leon no es cualquier persona Me salvó la vida en Raccoon City Uy, te ha caído la boca Entonces bien Ah, bueno, eh Menos Cuidado Ah Leon, ten el avión ¿Otra vez él? ¿Amigo tuyo? Es como una exnovia No sabe cuándo rendirse Bienvenido al club Al final te acostumbras Eh, Leon sabe Este Sassel Míralo Es igual Es igual, tío Es el líder Calvil A reventarlo, a reventarlo Toma Toma Uy, uy De verdad Parguela Toma Se la ha llevado ella Uy, esa casi Casi me la llevo yo Todo muy fácil Ven Ven para acá, bicho Ven Suéltalo Suéltalo Oye Vaya Vaya Mira, 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 mira Ahí, ahí No sé yo Si es indestructible Venga Va Recibido Sé lo que hago ¿Todo bien? Esto es un paseíto Comparado con lo de Raccoon City ¿No? No sé Era demasiado pequeña Para comprender lo que estaba pasando Entonces Venga Hay que volver Necesitan nuestra ayuda De ese año Pequeña Para comprender Hasta un niño Sabe lo que son Los zombies Sherry, compañera Si lo ponemos en marcha Podríamos romper ese muro Venga Venga Soy un hacker Venga Venga En marcha Recibido Tía Sherry Tranquila ¿Cómo puedes seguir en pie? Mejor no te lo cuento Tal vez entre los cuatro Lo detecamos de una vez Está muy diabólico este hombre Vale Tiene la pistola todavía A ver ¿Qué hay aquí? ¡Joder! ¡Joder! Vale Buena esa La mano de la paja Lleva algunos repuestos Vale Tiene su mérito Al menos va bien equipado Ahí le han dado Ahí le han dado Exacto Vamos, vamos Venga Que venga Que venga para acá Que venga Se va a llevar un regalito Ven, ven ¡Venga! ¡Venga! ¡Toda! Vale Se ha quedado sin brazos Ya Perfecto Ven para acá Papo Ven, ven Ven No, bueno Va por él Ven 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 O sea Le ha doliado Le ha doliado En toda la espalda Toda la espalda Toda la espalda Un tiro ¡Jerri! ¡Jerri! Vamos al edificio Pumlod, cerca de Kuchen. Allí me reuniré con Simmons. Escucha, Jerry. Hasta que lleguemos tienes que... Estarán bien. Espero que el tal Jay sea tan bueno como se cree. Después de que el avión se estrellara, te he perdido. He logrado conectar hace un minuto, pero no me recibías. Escucha, el edificio que ha mencionado, la agente Birken no está muy lejos. Sigue tu ruta actual. ¿Recibido? Entendido. Gracias. Y ahora el teléfono. Se había dicho que iba a reunirse con Simmons en el edificio Pumlod. Lo primero que tendréis que hacer es atravesar el mercadillo de ahí delante. Y mira, gallinas. Este juego se copia del Cilda. Pues un grito. No lo ve. Guay. Me acaba de crujir la espalda. Tres cerraduras diferentes. Dios. En fin. A ver si podemos abrirlas. Uy. Ay, la cabeza de un cerdo. No sabía que había las mecalvas por aquí. Míralo, míralo. Las mecalvas nivel 4. Supongo que por eso han sellado todo el distrito. Los habitantes querían evitar que entrara. Vaya, que esté diferente. Estos son los cuentas clon. Estos son los cuentas clon. Esos. Uy buenisí. Vamos Elena. Elena, recibido. Mira. Una llave de candado. Úname. Altando. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí! ¿Qué viene? ¡Oh! ¡Otro cuentaclón! ¡Corre, corre! ¿Qué haces, niño? ¡Los cuentaclón! No atacan, ¿sabes? ¿Quién ha llamado? ¡Ah, no! ¡Antes! ¿Eh? ¡Ah, es muy bueno! Tengo miedo, tengo miedo, Willy ¡Corre! ¡Que vienen los cuentaclón! ¡Joder! ¡Vale! ¡Buena esa! ¡Vale! ¡Gracias! Todo póster de película ¡No! ¡Venga! Te has tenido que tirar ahora encima de mi hijo puta Algo más Venga Ya voy por aquí Ya voy por aquí Ya voy por aquí Venga, venga, que viene La meca el va diabólico Hombre Sufre cuánta clon, sufre Hola Deprisa, no podemos perder a Simons Recibido Tengo miedo Cuántas clon atacan Uy, que pasa Loi, que pasa por ahí ¿Qué demonios está pasando? Venga, necesitamos respuestas ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Está cerrada Ya encontraremos otro modo Hay que llegar a ese ascensor ¡Rápido! Me alegro de que hayáis venido ¿Os gusta la decoración? Muy chula Dale coño No Por fallar Por fallar esos dos tiros Ciro, ciro Aquí es obvio que va a ser escopeta ¿No? Por lo que sea Vale, vale, vale Bien, bien, bien Venga, va Va No me gusta la pinta que tiene No Cerrada Uy Haga Hemos descubierto cosas fascinantes en este lugar ¿Os apetece divertiros un poco con los nuevos prototipos? Llevan cargas explosivas ¿En qué demonios estaba pensando? Cuando la pillemos se lo preguntaré A ver ¿No ocupo yo? Si tiene que ocupar ella, tío Madre mía Señora, levántese, inútil Toma, nada, no lo conseguimos A ver, cámara, deja de historias Detectada violación de seguridad en sala 1 Mierda No Si es que Elena no vale espana Detectada violación de seguridad en sala 1 No vale espana Detectada violación de seguridad en sala 0 No estáis haciendo bien, estáis a medio camino No vale espana, Elena, tío Detectada violación de seguridad en sala 1 Desactivando cerraduras de sala 1 Ya, justo No puede ser esto No vale espana, chica Se han llevado todo Nada, espera Tenemos que hablar Lo siento No tengo ganas de echarse Vaya Ha sido divertido Adiós Ada Ada, wait Si No la pierdas Básicamente No lo haré Pero no la difícil La ultra, hiper, mega difícil ¿Sabes? Allí, córtale el paso La tengo Uy, 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 ¿quiénes serán? No lo haré ¿Chris? ¡Leon! ¿Qué haces aquí? Baja el arma, Chris. Es una testigo clave, la necesitamos. ¿Una testigo? Ella es la causante de todo esto. No, no ha sido ella, ha sido Simmons, el consejero de Seguridad Nacional. ¡He perdido a mis hombres por su culpa! ¡Y yo he perdido a más de 70.000 personas y al presidente por culpa de Simmons! ¡No! Trabaja para New Umbrella. ¿Sabes lo que significa? Sí. No sé. ¿Y aún así quieres proteger a esta mujer? Sí. ¡Oin! ¡CAPITÁN! ¡ALTO! ¡Maldita sea! ¡Helena! ¡La va a matar! ¡Espera, Chris! Los dos queremos lo mismo. Muy bien. La BSA se encargará de Hada. Vosotros de Simmons. ¡Chris! Seguro que podemos confiar en él. Lleva en esto tanto tiempo como yo. Confío en él. Muy bien. Tanto. Vamos a por Simmons. Tanto tiempo como tú. Me da que él llevaba un juego antes que tú, ¿eh? Pero bueno. Que pasaron unas horas desde el 1 al 2. Unas horas. Si la información de Sherry es correcta, Simmons debería estar ahí delante. Tened cuidado. ¿Leon? ¿Se puede ver si parece bien? Nuestro objetivo es Simmons. Siempre lo ha sido. No te preocupes de no ver la secita o perder. Ya nos ocuparemos de hada después, ahora tenemos que centrarnos en síndromes. Muy bien, vamos a por ese hijo de perra. Vamos a volver. Bueno pues yo lo voy a dejar aquí, así que adiós.